Gota a gota, el trigo con armas y llena su cauce. Golpe a golpe y piedra tras piedra, el río mar rica su camino. Estas maravillas fueron descubiertas por un matrimonio emprendedor y feliz. Este atractivo nos sirve para sitio de recreación a nuestros turistas y visitantes. Y más de nuestro atractivo, pues fortalecemos lo que es la parte del bosque natural que hay acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.